Robert, todos fallamos, todos los días. No siempre podemos ganar, sin importar cuánto nos esforcemos. Sé que no es lo que querías oír. Soy más fuerte de lo que ella cree. Lo sé, y mejor demuéstraselo. Usted está aquí porque quiere, pero si usted se convierte en algo más que un hombre común, si dedica su vida a un ideal, se transformaría en otra cosa. El talento es común. La gente lo desperdicia a diario, abusan de él, le restan importancia. El éxito viene no de lo que Dios nos ha dado, sino de lo que hacemos con ello. Es que, porque he pasado por cosas fuertes en la vida, pero puedo caer tan profundo que no encuentro una salida. No puedo explicar cuán profundo y no encuentro una salida. Eres muy duro contigo. Me encanta que tengas estándares tan altos. Pero esos no son estándares altos, eso se llama perfección. Y muchas personas sobreestiman lo que pueden hacer en un año. Y subestiman lo que pueden hacer en dos o tres décadas. Y no has estado aquí lo suficiente para tener esas dos o tres décadas extra. Así que no lo arruines. Hay tiempo. Y si te concedes solo un poco de tiempo, si intentas amarte un poco más, creo que descubrirás que tienes mucho que dar. Yo puedo sentirlo bien. Yo te enseñaré qué hacer para que te reinventes. Eso me gustaría. Y vamos a hacerlo para que tú puedas disfrutarte. Acabas de comenzar y no vas a hacerlo mal. Vas a tomarte el tiempo para desarrollar tu potencial y vas a encontrar el modo de gozarlo un poco en el camino. ¿Cuál es su por qué? ¿Por qué se levantaron esta mañana? ¿Por qué desayunaron X comida? ¿Por qué se pusieron esa ropa? ¿Por qué vinieron aquí? ¿El gran por qué? Algunas personas me llaman arrogante y otras me llaman temerario. Yo diría que soy ambas. He enfrentado a otros retos en mi vida, pero he pagado lo que debía. Estoy aquí porque trabajé duro para estar aquí. Pero si nunca sales de tu zona de confort, entonces nunca mejorarás. Te quedarás donde estás. No quiero quedarme donde estoy. He sacrificado mucho. He sacrificado relaciones solo por este arte. Esto es lo que quiero. El miedo es mi motivación. Me alimento de él. Todos empezamos igual. Pequeñas masas de sangre y músculos. Es un conjunto de potencial asombroso. La mayoría jamás desarrolla ese potencial. Yo supe desde niño que no era como la mayoría. Porque si estás dispuesto a esforzarte, puedes tener lo que sea. Eso es increíble. Muchos dicen que quieren verse mejor. No todos están dispuestos a hacer lo necesario para lograrlo. La forma de probarte es autosuperarte. No me agrada la gente que malgasta sus dones. Es asqueroso. Todo esto empezó porque estaba tratando de presionarme más. Si te fijas metas altas, las conquistas todas. Pero lo más difícil de cambiarte a ti mismo es cambiar cómo te ven los demás. Lo emotivo puede ser enemigo. Si ceden a lo emotivo, se pierden. Sean uno con su emotividad. Porque el cuerpo siempre sigue a la mente. No se trata de ganar. Se trata de perfeccionar. No se trata de la fuerza. Sino el enfoque. Todos tienen un chi. Un espíritu interno. Enfóquenlo y nada doblará su voluntad. El entrenamiento no es nada. La voluntad fue todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!